De primera mano nos comunicamos con nuestra querida Lucila Mariscal, quien nos confesó que en uno de los peores episodios de su vida estuvo involucrada Irma Serrano, la tigresa. ¿Qué pasó? De los peores momentos en la vida de Lucila Mariscal. La comediante reveló de primera mano que hace varios años, durante el festejo de la cantante Beatriz Adriana, fue víctima de los desplantes de la gran Irma Serrano. Aquí la historia. Fui entrando yo al lugar con el periodista y él le arrebata el micrófono a Irma Serrano que estaba junto a él en el escenario y para decir, ¡ay! acaba de llegar la mejor actriz cómica de México o del mundo. ¿Qué es de México? Dijo, ¡el mundo! ¿Qué pasó este? ¡Ay, no, no, no! Y entonces la señora simulistó lo que no tiene es una idea. Porque pues era ahí la doña Irma, ¿verdad? No, ¿verdad? Estaba pero en su cumbre. Esta situación se convirtió en una serie de insultos y ofensas hacia Mariscal. A los 15 días de que me amenazó la señora que me dijo, me las vas a pagar porque yo me subí al escenario a hacer algo por la festejada, entonces ella se subió y me arrebató el micrófono y me dijo, tú eres una lesbiana. Y luego me dijo, lo que pasa es que tú eres una drogadita. Digo, sí, no traes un pase por ahí o algo. Pero yo estaba en mi juicio y ella estaba tomada. Entonces traía una copa en la mano y me aventó la copa, fue de líquido, el lento, y yo me hice a un lado y le cayó al de guitarrón. Incluso se llegó a mencionar que Irma Serrano le hizo brujería. Yo nunca la vi a tratar a ella y todo, y yo estaba normal, yo estaba tranquila. Yo no sabía que la señora hacía trabajos de, ¿cómo se llama?, de ninguna índole. Yo no conocía su vida, no la conocía ella, vaya. Entonces cuando ella se bajó de ahí, cogió su bolso, bien molesta, se fue hacia la salida y de ahí, de la puerta, me dijo, vas a ver con la mano, así como me las vas a pagar o que esté aquí. Dije en la mano, me pasó, y a los 15 días de eso, yo doy el paso para bajar de una bandeta y meto el pie en un agujero y me doy la vuelta y me caigo y me friego la falancia del dedo chiquito del pie derecho. Entonces yo dije, ay, caray, ya me está haciendo mujería esta señora. Y ya me empezaron a decir que no, que me había dañado, que me había hecho quién sabe qué, que no sé cuál, que no sé qué tal. Mi Lucila tenía problemas con Irma Serrano. Les voy a decir algo. Yo la primera persona que entrevisté en mi vida fue Irma Serrano. En el Blanquita, ¿no, Gus? En el Teatro Blanquita. Ella tenía el Camerino 77, que era el Camerino, el Grandote. El Grandote tenía a Irma Serrano. Ahí fue la primera persona que yo entrevisté. Y yo he estado en las listas negras de Irma Serrano porque perdió el hijo que lo tuvo gestando durante 28 meses. Todo eso. Pero Irma es todo un show. Y tenía la estatua de un demonio en la entrada de su casa. Entonces, con un pene. Entonces, tú le quitabas un sombrerito al pene y empezaba a sonar una alarma. Y luego, en su casa, el Pedregal de San Ángel, cuando invitaba a la gente a nadar, le echaba cosas químicas para que el que se hiciera pipí se hiciera una rueda alrededor. ¡Te hiciste pipí! ¡Te hiciste pipí! Entonces, así es Irma. Pero Irma es muy bromista. Y también era muy cañona. O sea, cuando se pelea con Sony Infante, cuando hicieron una obra de teatro que se llamaba... se llamaba el teatro frufru en el de Irma Serrano, a punta de pistola le sacó las cosas a Sony Infante. Y Sony Infante la demandó, no, 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 de armas tomar. Pero ahora no hay nada que el tiempo no perdone. Y ahora es una señora de la tercera edad que es un encanto. La vimos en la entrevista que le hiciste, fue de su cumpleaños. Y Lucila también es un encanto, pero ha de haber sido bien cañón a las dos, ¿eh? Sí, así es. ¡Qué fuerte, Dios mío! Te amo. Y querida Tigresa, Tigresita, te amo también. No se anden peleando. Y si se pelean, invítenos.